Me falta la peluca, ¿no me van a probar la peluca? ¡Aguavillis! Bueno, mi llegada acá fue a las 9 y media, 10. De covers, estoy esperando el maquillaje. Me he paseado por muchos lugares, hay mucha gente acá. Y unos y otros artistas. ¡Qué bueno! ¡Qué quito para pasar esto! ¡Oh, se me desalmó! ¡Uff! ¡Dios mío! ¡Cómo! ¿Qué sabe decir? Y después entré a lo que es maquillaje. Maquillaje estuvimos cerca de 3 o 4 horas en la preparación, en look. Y inmediatamente me probé la peluca y me fui a vestir. Después volví a maquillaje, me pusieron la peluca, me pusieron todo lo que es el personaje, los accesorios y todo. Y al final terminó. Bien, está todo increíble. Lo único que yo quisiera es llegar, subir al escenario, hacer así e irme. Listo, al tiro. Para que el look, para que vean el look. Y no cantar. Así, así me evito el tema de cantar. Ya, lo espero en el autónomo. Realmente no me da. Lo espero en el autónomo. Fernando, Fernando. Pero ¿qué? Pero, ¿se fue? Se fue. Se fue corriendo. Se fue corriendo a donde no hay proyecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer sin Fernando, sin Andy G? Está muy difícil todo, pero bueno. Así estamos. Dios mío. Chao, también me voy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Feria cumbia casera, Santa Feria. Cumbia casera, Santa Feria. Vamos. ¿Cómo hacer como para bajar un poco los... Y decir, vamos. No tengo nada que perder. Vamos por relajar. Hacerlo en positivo. Quiero disfrutarlo. Quiero pasarlo bien. Esa es la idea. Quiero relajarme. Quiero disfrutarlo. Quiero sentirme como si estuviera en el living de mi casa. Con mis amigos. Exactamente. Con los amigos. Y solo afirmaciones positivas respecto a eso. Ya estáis hablando igual. Ya ganaste, ya ganaste. Entonces, listo y se acabó. Positivo. Siempre positivo. Listo. Listo. Vamos. Vamos con chico. Entre César Yo vengo al último, parece Los últimos seréis los primeros Y Jeremías le dijo a Corvías ¿Por qué eres tan jorobado? Y entonces, se comieron un pastel Son todos secos Son todos cantantes ¿Y tú? ¿Pero no lo saben? Soy un entusiasta Ah, muy bien Entusiasta Oye mamá, ¿cuánto vas a ir al baño? Tengo que usarlo Espérate un segundo Ocupa el de tu mamá Tengo un programa de televisión Tengo que hacer un programa de televisión Estaba aprendiendo una canción Tengo que hacer un programa de televisión Tengo que hacer un programa de televisión Tengo que hacer un programa de televisión Gracias, gracias Gracias, un montón Tengo que hacer un programa de televisión Tengo que hacer un programa de televisión Esto es primero que estoy así Así que estoy muy entusiasta Porque agarró vuelo Y el personaje lo tengo Lo tengo vivito Así que feliz Feliz de estar acá Me lo dio la cara a la cosa Bien, esto me sirve Por una de estas Me dan una de la De la Esther Cañada No, la Esther Espósito La Esther Espósito Terminan toda su presentación Y los llevan a todos Para decir quién es que queda eliminado Y de ahí te van a llevar de nuevo para allá Y ahí van a decir ¿Cuáles son los que pasan? Ya, y lo que dice Ya ¿Los que pasan? Pasan a nosotros ¿Qué pasa? Ha estado con Quinn toda la semana Hasta acá Yo lo único que arreglaría Me metería un poco la esternona Porque es lo que me está fallando Porque yo Esto, perdón Esto no es No es que yo tenga pechuga Esto es Es que está un poco Enfladito Esto Esto es normal Lo que sí, claro Me tengo que asistar Obviamente Yis no puede salir con este Con este Eso es lo que Claro Lo que cuenta mucho es Es ese momento anterior Porque ya estamos relajados Ya salimos Ya ¿Tú lo hiciste? Sí, después de ¿Tú lo hiciste? Sí, sí, sí Pero me fui La letra se me fue Para cualquier lado Toda la huevada Lo que pasa es que yo Como estas canciones Yo las canté toda mi vida Y siempre fue chapullado Y yo inventé chapullé Con el dolor de mi alma Se va a ver Con la experiencia En fe Fernando y Array Que era fuera Lo que pensás Mío ¿Qué pasó? Te fueron Te fueron Te fueron Pero de una Pero bueno ¿Viste todo? No sé qué les pasó No sé lo que Salió La actuación salió perfecta No sé No sé qué estaban viendo Villiz Me salió igual Igual Incluso la Javiera Hacía así Como que se le ponía La piel de gallina Y decía Cuando di los tonos arriba Eso es impresionante Voy a ir a otros canales Hacer este mismo personaje Porque hay otros programas De talento Que sí me requieran Ah Eso vale la pena Ahí estaré ¿No? ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no?